Y ahora resulta, y ahora resulta que porque soy lo que soy te vas a ir a mi lado Y si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida se te escapa de las manos Y ahora resulta que el bien que me impudió mi corazón y sabes mi hacer Quieres que la mujer se fomenta mi nombre con el amanecer Yo estaba dispuesta a dar de mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces Ya no fijas a tus hijos el cariño Porque sé que no te duele, hasta disfrutaste hacerlos Son más míos, es lo que no te queda en duda A mí me dolió tenerlos, y hasta tengo quien los cuide Pero quien te queda en duda no comprendes ni sabes que hacer Quieres que la mujer se fomenta a su nombre con el amanecer Yo estaba dispuesta a dar de mi vida Pero una mujer como yo, pero una mujer como yo No te mereces